Ya es suficiente de tantos reclamos Insistes que no eres feliz conmigo Te va a dar algo por hacer corajes Vamos a hablar los dos tranquilos Mi corazón y yo estaremos bien No te preocupes por mí Si yo no soy lo que esperabas ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te falta para irte de mi vida? Ni que tuvieras cadenas para quedarte conmigo O que seas tan indispensable como el aire que respiro ¿Qué te falta para romper tus promesas? No creas que voy a pedirte De rodillas que no pienses Porque si ya no me quieres Ven pagando tus maletas Te acompaño hasta la puerta Pero no regreses más Y que te falta mi vida Y por siempre La reunión Mi corazón y yo estaremos bien No te preocupes por mí Si yo no soy lo que esperabas ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te falta para irte de mi vida? Ni que tuvieras cadenas para quedarte conmigo O que seas tan indispensable como el aire que respiro ¿Qué te falta para irte de mi vida? ¿Qué te falta para romper tus promesas? No creas que voy a pedirte De rodillas que no pienses Porque si ya no me quieres Ven pagando tus maletas Te acompaño hasta la puerta Pero no regreses más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!